El gobierno municipal de San José y Turbide, a través de la Dirección de Servicios Municipales, avanza en los trabajos de recuperación del arbolado del municipio, detectado con plaga como gusano barrenador y paxtle. Es de recordar que hace un par de semanas, con ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, se realizó un diagnóstico donde varias especies presentaban presencia de barrenadores, una plaga que produce la muerte de las ramas pequeñas, y de paxtle, una planta parásita principalmente en ejemplares de la casuarina, pinos y jacarandas. Según la información otorgada por la autoridad, en el jardín principal existen poco más de 75 árboles. Entre las especies que presentan algún tipo de plaga son pinos, casuarinas, cedro limón, cipresa italiano, jacarandas, ficus, níspero, truenos y magnolias. Los trabajos de exterminio comenzaron el pasado jueves 10 de agosto sobre los árboles ubicados en la zona noreste del jardín principal, mismos que contenían gran cantidad de paxtle. El periodo de esta labor, que posiblemente permita salvaguardar la salud física de los árboles, detener las plagas y enfermedades, tendrán una duración aproximada de semana y media. Así lo informó el titular de Servicios Municipales, Juan Carlos González. Asoció que el deterioro de los árboles se debió al escaso mantenimiento de administraciones pasadas. Finalmente dijo que este tipo de acciones se contemplan para que se realicen en otros sitios donde también se han detectado árboles con esta problemática, lo que implica un trabajo coordinado entre gobierno municipal y gobierno del estado. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.